Vamos a ver un tema de español que se llama nuestro cumpleaños. Hoy es martes 29 de septiembre y las páginas que vamos a ocupar es la página 16 en la parte de abajo del libro de español. ¿Listo? Comencemos. Vamos a ver qué es un calendario. En matemáticas nosotros ya vimos un poco sobre lo que es un calendario y lo que contiene un calendario y lo que hace para formar nuestros horarios. Bueno, primero que nada, tú sabes qué es y para qué sirve un calendario. Vamos a recordar lo que vimos en matemáticas. Bueno, pues un calendario es una forma visual de hacer concretar el paso del tiempo. Permite la organización por meses y días. Es una forma de darnos cuenta que vamos pasando día tras día y tener un orden, sobre todo para organizarme. Normalmente los calendarios nos sirven para organizarnos, como lo vimos con los horarios en matemáticas. El horario es una forma de calendario que nos sirve para organizar nuestras materias. Bueno, el calendario nos sirve para organizar pues todo nuestro año. Para qué sirve para recordar principalmente fechas importantes, como fechas importantes del país, como la independencia, la revolución, el día de las madres, fechas personales, el cumpleaños de papá, el cumpleaños de mamá, mi cumpleaños. Sobre todo eso, ¿verdad? Los cumpleaños. En personales también podemos recordar tal vez qué día tenemos que ir al dentista, que ya lo tengo marcado ahí en mi calendario, qué día tengo la consulta con el doctor, qué día tengo que ir a la escuela. Todo eso puede servir y principalmente, como dijimos, sirve para los cumpleaños. ¿Qué actividad vamos a hacer? Si tenemos libro, vamos a contestar la página 16 del libro de español en la parte de abajo. Si no tenemos libro, vamos a dibujar solamente el calendario del mes de tu cumpleaños. Si tú cumples en marzo, solo vas a dibujar el calendario de marzo. Si tú cumples en abril, solo el de abril. Y vas a marcar tu cumpleaños, ¿ok? Espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!